Cuando la semana pasada Donald Trump y su esposa Melania visitaron a la reina Isabel II en Londres, todo el mundo se fijó en el outfit en las prendas de la primera dama norteamericana, un impecable dos piezas firmado por Dior y nadie hizo demasiado caso al vestido estampado y el brocado a juego que lució la reina de Inglaterra, ni el broche que adornaba su solapa. Pero alguien con ojos de águila en Twitter ha puesto en alerta a medio mundo sobre los aparentes mensajes que Isabel II ha estado transmitiendo con sus broches durante la visita de estado del presidente Trump y ahora nadie puede dejar de estarlos viendo. Todo inició con un tuit con el que se inició un hilo que está dando mucho que hablar en el Reino Unido. ¿Pretendió acaso la reina Isabel enviar un mensaje crítico con Trump a través de los broches que lució durante los días de su visita? Sabemos que son los complementos favoritos de la reina, que dispone de cientos de ellos y que los luce siempre en las grandes ocasiones. Y también se sabe que, en su posición, Isabel II no puede emitir opiniones políticas. Pero este es el análisis que se ha hecho de estos tres broches lucidos la semana pasada durante la estancia de Donald Trump en Inglaterra. En primer lugar, el regalo de los Obama. Aquí podemos ver el broche que lució la reina el día de la llegada a Londres del matrimonio Trump, un accesorio que podría haber pasado desapercibido si no fuera porque fue un regalo de la familia Obama. Barack y Michelle obsequiaron a la reina con esta joya durante su última visita al Reino Unido y fue elegida y pagada personalmente por ellos. Se trata de un delicado diseño floral que los Obama compraron en la joyería Tiny Jewel Box de Washington DC que dispone de un amplio catálogo de piezas vintage. Este broche, en concreto, fue fabricado en Estados Unidos en los años 50 del siglo pasado, en oro amarillo, diamantes y ágatas. Y como todos saben, Donald Trump detesta a Obama. El segundo broche, el guiño a Canadá. Durante el segundo día de estancia en Reino Unido de los Trump, Isabel II recibió a los reyes de Bélgica, luciendo sobre su vestido estampado en tonos azules, el broche conocido como Sapphire Jubilee Snowflake o copo de nieve de zafiro del jubileo. Se trata de una joya espectacular, con más de 10 kilates de zafiros en distintos tonos que forman el diseño de un copo de nieve. Hasta aquí no debería haber demasiada polémica, pero el broche fue un regalo a la reina por su jubileo de zafiro, es decir, por sus 65 años en el trono por parte del gobierno de Canadá, que es miembro de la Commonwealth y tradicional aliado político del Reino Unido, y además uno de los países que ha estado siendo atacado por las críticas de Donald Trump desde inicios de su campaña electoral. ¿Es esto una casualidad? Bueno, y finalmente una triste herencia. Llegó el día en que la pareja presidencial fue recibida por la reina para tomar el té, y en ese día Isabel II lució un precioso broche de diamantes heredado de su madre, la también reina Isabel, conocida durante décadas como la reina madre. Este podría parecer un complemento, un accesorio inofensivo, pero las malas lenguas han estado atentas y se han percatado de que ese fue el broche que lució la reina madre durante el funeral de su marido, el rey Jorge VI, el cual puede verse en esta imagen y está mostrado sobre la solapa de la reina en una célebre fotografía conocida como la de las tres reinas de luto. Así que el uso de este broche durante el momento de recibir a Trump sería una señal de que es un momento triste y desagradable cuando recibe a Donald Trump. Aunque no sabemos y nadie confirmará jamás si realmente la reina Isabel quiso enviar un mensaje anti-Trump con sus tres broches. El guiño a Canadá, a los Obama y a los peores días de su vida puede interpretarse como lo han hecho decenas de comentaristas de la vida royal que se han hecho eco de esta teoría de conspiración que ha iniciado en Twitter. Aunque también podría ser una casualidad, pero vaya casualidad. Se despide tu amigo Tony Miss Catonic y como siempre la mejor opinión la tienes tú.